El español siempre hace gala de su amistad con la colombiana. Hace más de 15 años que Alejandro Sanz y Shakira unieron sus voces en el tema musical La Tortura en un disco de La Barranquillera, con el que alcanzaron un éxito indiscutible. Desde entonces los cantantes han profesado de una buena amistad que se mantiene con el paso del tiempo. Tiempo después fue el músico quien les ojos así su colaboración en Te lo agradezco, pero no, donde repitieron la exitosa fórmula de posicionarse durante semanas en las listas de popularidad con su apuesta. Es indiscutible que la complicidad que en muchos momentos ha compartido Alejandro Sanz y Shakira genere rumores de algo más. Pero nada más lejos de la realidad, ellos siempre han hecho gala que solo son buenos amigos y con las últimas punto. Este 2 de febrero la colombiana está cumpliendo un año más de vida, y el español no quiso pasar por alto este importante día para la cantautora, por lo que le dedicó una felicitación muy especial a su amiga en las redes sociales. Con una imagen del recuerdo cada año, Alejandro Sanz no olvida una fecha tan especial como el cumpleaños de Shakira, por lo que este 2022 no sería la excepción. Compañeros de profesión que en varias ocasiones han unido sus voces.